Así como Petro y Cairo, si de Cortina se trata, elegí Cortifaz y Modernizate 0800 2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Contra viento y marea, o le diríamos bajo el sol que va a cerrar este día. Y sin riesgo de lluvia, comienzan esta noche las llamadas en Barrio Sur y Palermo. Hoy jueves 7, mañana viernes 8, desfiles de llamadas a partir de la hora 20. Carlos Gardel se convierte en la avenida del Candombe, desde allí hasta Minas, por obviamente Isla de Flores. Esa es la avenida del Candombe. Bueno, allí está nuestra compañera Magdalena Correa. Yo no sé si hoy está ya con cierta caracterización, si esto es información o nota de color. Vamos a develar. ¿Por Magdalena sale en la llamada? Es lo que no sé, vamos a ver. Ah, no, no puede ser. Vamos a develar esta incógnita. Vamos a ver. A pura lonja y madera. Más allá que hasta ahora no se escucha estambores, sino más bien les diré que música caribeña, supongo que para ir entrando en clima de a poquito por este calor que está haciendo, estamos en el corazón de Barrio Sur, aquí en Carlos Gardel, Isla de Flores prácticamente, donde va a partir, ustedes verán aquí el reloj, donde va a ir controlando cada una de las salidas y lo que demora cada una de las comparsas en ir desfilando. Lo que decíamos, a partir de las 20 horas... Ah, y un paréntesis, abro a lo que decían recién. Tengo la invitación hecha para salir la facala, pero no me animé todavía. Ya me probé algún elemento para desfilar, pero no me ha animado. Capaz que el año que viene, quién les dice, me preparo durante todo el año y agarro ese training para ir desfilando tantas cuadras, porque desde aquí hasta Minas se desfila. A partir de las 20 horas serán 46 las agrupaciones que participen tanto hoy como mañana. Pero, por ejemplo, vamos a hablar del costo de las localidades para este desfile de llamadas. Las preferenciales 430 pesos, las populares 210, la platea turística 710, Los palcos para cuatro personas, 3.920 pesos, están ubicados en Isla de Flores, entre Aquiles Lanza y Ejido, en la Acera Sur. Esto es parte, entonces, de los costos que tienen las localidades, que se pueden averiguar, aparte, en la página web, tanto de Daegpu como de la Intendencia de Montevideo. Y este desfile de llamadas, ustedes saben que se divide en dos días, empezó el jueves, continúa mañana viernes 8 de febrero. Quien va a abrir el desfile de llamadas es la comparsa Balele. Habrá un montón, no las voy a nombrar a todas, porque seguramente no me dé el tiempo de nombrar a las 46 agrupaciones, pero sí va a cerrar una de las comparsas invitadas, que se conoce como La Que Toca. Lo que decíamos, además de todo esto, hay que tener en cuenta que hay desvíos en el tránsito y que también hay desvíos en los servicios de transporte colectivo. Y a los vecinos, porque hoy de mañana estuvimos por aquí también y veíamos al guincho de la Intendencia que se llevaba algunos vehículos. Recordar que no se puede estacionar en la noche, tanto en la noche pasada como en la que viene, en la madrugada, porque los vehículos van a ser retirados. Nos especificamos algunos de los cortes que hay, por ejemplo, desde ayer está cortada Selmar Michelini, Carlos Quijano, Santiago de Chile, Aquiles Lanza y Barrios Amorín. Y desde hoy está cortada Isla de Flores entre Gutiérrez Ruiz y Gaboto, Gido, Martín Estrua y Minas. Van a estar abiertas hasta las 18 horas aproximadamente cuando se efectúe este corte. Y yo me voy a acercar porque acá ya los vecinos están viviendo de a poquito y vibrando con el candombe mientras se siguen realizando las tareas de colocación de las sillas. Que acá ya pasan a ser, me parece, un poco más particulares. Y hay una vecina que está sentada acá en una de sus sillas. Le voy a preguntar, a ver, mientras manguerean las calles, ¿cómo están viviendo? Está previa a las llamadas. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Me alejo un poquito del inicio. ¿Nos ve siempre? Siempre, mi amor, sí. ¿Cómo le va? Siempre. Me encanta el grupo que tienen ustedes todos. Muchas gracias. ¿Cómo está viviendo estas horas previas a un nuevo desfile? Muy cansada. ¿Sí? ¿Qué estuvo haciendo? Pizza, torta de fiambre, bizcochuelos. ¿Todo para esta noche? Sí, sí, todo. Ya se fue bastante. ¿Sí? Y mirá la hora que es, sí. ¿A qué hora arrancan con la venta acá afuera? Ah, afuera a ocho y media, o capaz que antes. ¿Y cómo ven esta jornada con este calor? Divina, sí, tremendo calor, pero bueno. ¿Toda la vida acá, señora? Hace años, sí. ¿Cuánto desfile lleva allá? Ay, unos cuantos. Ahora no puedo ni moverme, ni bailar, nada. Bueno, pero se vibra, ¿no? Sí, sí, cómo no. Se sienta aterrizada toda. Y más el día 80. Muy bien. Bueno, le agradecemos mucho. Y que, bueno, que sea un éxito esta noche. No, cómo no. Hoy y mañana. Hoy y mañana, por supuesto. Hoy y mañana, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y acá tenemos a quienes están manguereando también las calles. Supongo que va a ser para refrescar un poco. Vamos, rapidito, solamente... Bueno, se nos fue en el chocardoso. ¿Cómo le va? ¿Manguereando un poquito para refrescarse? Sí, limpiando un poquito. ¿Para refrescarse también? Sí, pero nadie se quiere mojar, ¿viste? ¿Vos querés que te moje? Antes hacíamos las agarrillas de agua. Después que terminemos este móvil, agradecían, sí. Bueno, ¿cómo se vive esta previa? Hoy divino, con todo el entusiasmo. ¿Sí? ¿Expectativas? Sí, esperando el mañana, como locos. Somos 10.80, así que... Para ahí, con todo el entusiasmo. Bueno, muchísimas gracias. Así... Feliz llamada para todos. ¡Feliz llamada, gente! Feliz llamada también para ustedes. Bueno, aquí se están terminando los aprontes. Vamos a mirar esta perspectiva de Isla de Flores. Porque aquí, a partir de las 20 horas, se va a vibrar al ritmo de los tambores. Ahora seguimos con ustedes, por allí. Qué lindo, ¿eh? Bueno, muy bien, Magdalena. Muchas gracias, Magdalena. Magdalena dice que le invitaron a la facala. Ahora, ¿no está claro si como bailarina o tocando el tamboril? Déjenme ver cuando... Perfectamente, puede ser. Déjenme ver cuando desfila la facala, porque estoy mirando la lista de las agrupaciones que... No, igual este año no. Dijo que se va a tomar todo el año que viene para prepararse como corresponde. Bueno, la facala desfila mañana, sí, efectivamente. De la mitad para adelante del desfile, le advierto. No, hoy solo un belé, un belé, mandinga, nimba, la rodó, la llama sigue encendida, LSB, la tribu de Rosa Luna, africanísima, negranza, aguanile, integración, barrica, maldombé, templando el puerto rico, calumbenbé, de San Carlos, EP, afrocan, caseta, la fuerza, la covacha, la figari, cruzadera y la que toca cierra el desfile de hoy, que es la invitada. No, es que después que largué a leer, no podía dejar de leer ninguna. Miren si después creen que uno está dejando gente afuera. A esa señora cansada de pizza, de torta de fiambre, del calor, de hacer ese esfuerzo, capaz que nuestra invitada le puede dar una mano. Yo les voy a decir que trajo una cajita de herramientas que a mí me produjo. La misma fascinación que me siguen produciendo los implementos esos que uno entra a una librería y encuentra las cajas de colores, de pinturas, de pasteles, de nada. Esto que tengo acá es una, en realidad, es una cajita de herramientas, como le decía yo, porque usted la cierra acá, con mucho cuidado, obviamente. Es un envoltorio en cuero y miren lo que dice, allí está el nombre del inventor de esta maravilla. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar acá. Está con nosotros alguien que sabe mucho de flores de Bach. Y esta es la cajita de Don Bach, recordemos, fue un investigador, además de médico y homeópata, y descubrió entre los años 1926 y 1934 la posibilidad de medicar, de mejorar, de intentar sanar o aliviar patologías con estos productos, ¿verdad? Exactamente, previo paso por la homeopatía, desarrolló la homeopatía también, y bueno, después empezó a estudiar y a investigar sobre qué otras plantas y qué otras flores podían ayudar con la calidad de vida de la gente, y así surgió el sistema de flores de Bach. ¿Cuántas son? Son 38 más una fórmula compuesta por 5 flores, 39 en total. Probablemente él tuviera un maletín parecido a este. Los frasquitos, te diría que casi sí, ha variado muy poco, ¿no? La presentación. Estas son las originales. Claro. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Hay otras que son copias? Sí, hay otras que son copias, y bueno, como todas las cosas suceden, ¿verdad? Estas son las originales. Acá en Uruguay tenemos un importador, esencias. Están certificadas en calidad, así como los cursos también. Perdón, certificadas por el Centro Bach. Sí, sí, sí. Y reconocidas por la Organización Mundial de la Salud desde 1976. Y allí en ese reconocimiento, la Organización Mundial de la Salud planteó que se pueden usar en bebés, en niños, y de todas las personas adultas, sin contraindicaciones, diciendo que son naturales, simples y sencillas de utilizar. También en animales y también en plantas. Sí, sí. En seres vivos. En seres vivos. Bueno, a esa señora que vio allí, cansada de la cocina, en este metí de enfrentar en un día casi como el baño del papa, ¿verdad? Exactamente. Esperando que llegue toda esa bonanza con ese público que hoy pueda llegar a probar todas esas comidas y comprarlas. Y agotada. ¿Usted le hubiera dado unas gotas? Yo le hubiera hecho un canje de una fórmula floral por algo de lo rico que preparó. Yo estoy en el medio. La parte del intermediario. Bueno, ahí está. Sí, le podríamos preparar algo con la flor del olivo. A ver. Con olive, que es para administrar el cansancio físico y mental. Y después él es otra flor que se da cuando tenemos sobrecarga en un periodo puntual, ¿no? De repente, como esta señora, que son dos días al año, que ella trabaja muchísimo más exigida que el resto del año. Bueno, ahí para que no se bajonee y para que pueda aguantar, digamos, toda la jornada tan larga, esas dos flores le andarían al pelo. ¿Y las habría administrado cuándo? ¿Antes? Sí, unos días antes. Unos días antes. Unos días antes. Ya como preparándose para... Pero si las tomara ahora, seguramente para la noche ya se notaría un cambio para mejor. Nosotros en el lenguaje popular utilizamos mucho una terminología simbólica que es en dosis homeopáticas. Cuando queremos poner poquito de algo, algo que decimos apenas, apenitas. O cuando nos queremos hervir de un banquete y decimos, ¿pero qué me estás dando? ¿Dosis homeopáticas? Exacto. Pero es diferente que la homeopatía. A ver. Es lo mismo. La homeopatía trabaja con bacterias o preparados que ya el ser humano tiene en su cuerpo, ¿verdad? Las flores trabajan por vibración, son energía. Cada flor tiene una vibración diferente que va a enviar un mensaje diferente a los neurotransmisores del cerebro. Y ese mensaje no es química, es vibración. Es vibración. Es vibración. Exactamente. Así trabajan las flores. Se obtiene directamente de la flor. De la flor. La esencia. ¿Es un aceite esencial? No, no es un aceite esencial. Se procesan las flores por dos métodos, o método solar o método de ebullición. Y ese líquido se hace una dilución en brandy para tener la tintura madre y después se envasa esto que tenemos acá, ¿verdad? Y los terapeutas florales lo que hacemos es una segunda dilución en agua donde ponemos gotitas de estas flores para preparar la fórmula personalizada que va a tomar el consultante. Porque frente a una situación o a una problemática de salud no todos reaccionamos igual, ¿verdad? La persona que se pasa de rosca y está cansada de repente como esta señora, bueno, puede reaccionar enojándose o bajoneándose o teniendo un estrés difícil de administrar, ¿verdad? Todos reaccionamos diferente. Entonces, por eso es tan importante la consulta, para que el terapeuta pueda hacer una fórmula a medida para cada uno. ¿Y para las plantas cómo se las arregla? Y para las plantas... ¿Cómo es ese diálogo necesario? Bueno, es como con los animales. Los animales no... A veces puede haber algún dueño, entre comillas, ¿no? Uno no es dueño de nada, pero quiero decir, alguien que lleve el animal y le diga, le está pasando tal cosa. Sí, por supuesto que se tiene en cuenta eso, se tiene en cuenta la raza del animal también, en el caso de los perritos, por ejemplo. Y se tiene en cuenta la personalidad del dueño, porque eso afecta mucho al animal. Claro, seguramente. Brevísima la pausa, volvemos en instantes. Las preguntas de ustedes, la sabiduría de nuestra invitada, Flores de Bache. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!